Querían con esto, por supuesto, construir expedientes para la detención de algunos dirigentes, pero también nos ha llegado la información que podían llegar al extremo de crear las condiciones para justificar de parte de ellos una suspensión de garantía. Entonces, ¿qué nos corresponde a quienes apoyamos la solicitud demócrata, sensata que está haciendo Enrique Capriles? Bueno, nos corresponde primero mucha disciplina, y yo reitero el llamado que ha venido haciendo Enrique Capriles de mucha disciplina, y por supuesto, nos corresponde también mucha paz, mucha calma, mucha coherencia, y mantenernos en la solicitud. Bien, fueron las palabras de Leopoldo López.